Hoy es el día de tu cumpleaños 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 Felicidades, felicidades Hoy es el día de tu cumpleaños Felicidades, felicidades En los caminos del interior Hoy es el día de tu cumpleaños Hoy es el día de tu cumpleaños Felicidades, felicidades Hoy es el día de tu cumpleaños Hoy es el día de tu cumpleaños Hoy es el día de tu cumpleaños Felicidades, felicidades En los caminos del interior Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Qué día tan alegre! ¡Qué día tan feliz! Por ser tu cumpleaños, hoy te felicito Hoy te felicitamos con todo el corazón También te suplicamos que Dios nos bendiga ¡Qué gozo es el amor! ¡Qué gozo es el amor! ¡Qué gozo será mi corazón! ¡Qué gozo es el amor! ¡Qué gozo es el amor! ¡Qué gozo será mi corazón! ¡Qué gozo es el amor! ¡Qué gozo es el amor! ¡Qué gozo es el amor! Quieres tratarles el amor, regalos para ti Algunos sufrirantes y otros muy pequeños Pero te felicitamos con todo el corazón También te sufrirás que todo es mi Dios Que gozos del agua, que gozos del amor Que gozos del aviso Que Dios que concedió, que gozos de la paz Que gozos del amor, que gozos del aviso De ser y la de Dios Gracias poderosos, gracias ganado rey Que amamos espíritu santo de Dios Sueño de nuestra vida, muchas gracias Amén Vamos a seguir cantando el nombre de Dios Estamos viendo, hay muchos hermanos que están pasando Gracias a Dios por eso Dios bendiga a nuestros televidentes Que nos están viendo en los diferentes lugares A través de estos medios Se está grabando en este lugar Que Dios los bendiga Familiares que radican allá en la Unión Americana Que Dios los bendiga en esta maravillosa hora ¡Ayúdame! Yo quiero seguir tus pasos Jesús Este tema lo vamos a cantar en esta maravillosa hora ¡Aleluya! Los que ya pasaron Los que ya están sentaditos en su silla ¡Juntas tus maneras conmigo! ¡Aleluya! 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 ¡Avanzaré! ¡Ada Bluetooth hasta llegar! ¡Dónde tú eres el Señor! ¡Ayúdame! ¡Aleluya! ¡Señor! ¡Señor! Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir a tu guardón Aunque está tan lejos de caminar, adiós Avanzaré hasta la llegada donde no es que se llora Ayúdame, 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 yo quiero seguir a tu guardón Aunque está tan lejos de caminar, adiós Avanzaré hasta la llegada donde no es que se llora A ver, la última vez, avanzaré hasta llegar a tu reto Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir a tu guardón Solo Dios tiene poder para ayudarnos, amada iglesia del Señor ¿Saben ustedes solo Dios tiene poder? ¿Creen ustedes que Dios nos puede ayudar? Claro que sí, aunque para el hombre es imposible Para Dios todo es posible, hermanos Dios es grande, Dios es poderoso Y es por eso pagarle a Él no podemos El aire que respiramos, el sol que vemos a cada día Cuando entra la noche descansamos Dios ha sido bueno con nosotros Dios nunca nos ha dejado Y es por eso le decimos Pagarte no puedo Mi vida, Señor Te adoro, Jesús Mientras vida me da No les estoy asustando Hoy Dios nos dio la oportunidad Amanecimos bien Hoy en la mañana podemos abrir nuestros ojos Llegar la luz del día Mañana nadie sabe Mañana nadie sabe Estamos todavía Hoy ya no estamos Así que aprovecha tu tiempo Que hoy estamos en este lugar Alaba a tu Dios con todo tu corazón Adora al Señor con toda tu fuerza Hágalo si fuera la última vez en tu vida Así que aprovecha tu tiempo Que tal si cantamos una vez más ya conmigo Pagarte no puedo Mi vida, Señor Te adoro, Jesús Mientras vida me da Allí en tu lugar Usa tus manitas Y adoremos el nombre de Dios en esta tarde Y a su nombre Aleluya 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 Aplávele a tu rey Gracias, Jesús Gracias, Amado Te doy gracias, Señor Y por tenerte así La vida que me da Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Y por tenerte así La vida que me da Te doy gracias, Señor Pagarte no puedo Mi vida, Señor Mi vida, Señor Adoro, Jesús Mientras vida me da Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida, Señor Pagarte no puedo Mi vida, Señor Mi vida, Señor Mi vida, Señor Mi vida, Señor Te doy gracias, Señor Y por tenerte así Mi vida, Señor Mi vida, Señor Mi vida, Señor Amén 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 Gloria Amén 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 cantamos al Todopoderoso, con este canto nos despedimos, en la noche vamos a seguir cantando. Muchas cuentas tengo a mi salvación, muchas cuentas tengo a mi salvación. Si pagar pudiera su grana de amor, le daría todo mi ser. ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón Puede ofensinarte en Jesús Sílvate de nuestro Cristo amaroso Ocúpalo, ocúpalo, mujer Gracias, papá Dios Decíba nuestro amor, señor Gracias, papá Dios Si David es tu siervo Que fue un pera rey Y que mil tesoros Llegó a ser Con tus labios y con todo eso De Dios Y lo mismo suyo, hombre, soy yo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No sé, mujer Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puede ofrecer en el favor Si no se ve en alto Cristo amoroso Ocúpalo, mujer Acúpalo, mujer Gracias, papá Dios Guarga los consejos Los compañeros Bendiga mis hermanos Que pasaron a felicitar Gracias, señor Amén Que Dios nos bendiga Sigamos adelante Agradezco este hermoso privilegio En la noche Seguiremos cantando En nombre de Dios Amén Bendito sea el nombre del Señor Bueno Hemos escuchado a la hermana Catarina Pues Estará el hermano Ángel Que viene de Comitancío Vamos a recibir con fuerte aplauso Para que él también nos venga a cantar Venga a cantar el nombre del Señor en alto En esta tarde Amén Muy buenas tardes hermanos Y plegio poder saludarles en esta tarde Yo no sé cuántos alegres hay en esta tarde A ver solamente los alegres Brindemos fuerte aplauso a Dios Ya que nos permite la vida El tiempo de poder estarnos acá en este lugar Para darle gracias al Señor Para cantar a su nombre Y nosotros que estamos acá en esta tarde Que bendición verdad Y debemos de aprovechar bien el tiempo Porque estamos en un lugar Donde se alaba y se glorifica El dulce nombre del Señor O no se goza usted al poder estar acá Que le gracias a Dios hermanos Hoy cuánta gente amanecieron en un hospital Cuánta gente hoy se encuentra postrado en cama Llorando, lamentando, derramando lágrimas Pero nosotros que estamos sano Que bendición Gracias al Señor Así que Dios lo bendiga en esta tarde Privilegio poder saludarles Y poder estar acá con ustedes Sé que todos me conocen Soy hermano Ángel Gracias a la familia Que nos tomaron en cuenta De poder estar acá Y es por eso estamos acá con ustedes En esta tarde Esperando que cada uno de ustedes Se estén gozando Gozarse de la presencia de Dios Amén Aquí es donde usted debe de pedirle fuerza Valor Decirle Padre Necesito más de tu presencia Señor quiero salirme lleno de tu presencia Bendecimos al pastor local Que Dios lo bendiga A la familia que hoy organizaron esta actividad Que Dios lo bendiga Al siervo de Dios Que compartió la palabra Que Dios lo bendiga A nuestras hermanas solistas Que Dios lo bendiga A nuestra hermana solista Catarina Que Dios lo bendiga Acá al ministerio de alabanza Que Dios lo bendiga A cada músico en esta gloriosa tarde Vamos a cantar ¿Cuánto quieren cantar? Canta usted a Dios hermano Un día la muerte nos va a sorprender Pero cuando la muerte nos va a sorprender Ya nunca vamos a volver a cantar en esta tierra Pero mientras estamos sano Mientras estamos con vida Cantemosle al Señor Vamos a cantar juntamente con el ministerio de alabanza Yo quiero que me acompañe Me regale la nota Vamos a cantar con ellos en esta bendecida tarde Ya que para eso estamos hermano Para eso nos han invitado Para bendecir y engrandecer El dulce nombre del Señor Un precioso canto dice Señor oye mi voz Que estén atentos tus oídos ¿Qué más? Que estén atentos a la voz A la voz de mi clamor Lo cantamos en esta bendecida tarde ¡A su nombre! ¡Diene la gloria! ¡Oh gloria! Acompáñame con tus palmas en esta tarde Señor oye mi voz Que estén atentos a la voz Que estén atentos tus oídos Ahora una luz Cantemos el coro todo Rey mío Y Dios mío Y delante de ti Oraré ¡Denle gracias! Por todos los sabores que día a día recibimos de parte de Dios ¡Denle gracias! ¡Denle gracias! Es que otra de mañana Uy, la silla Me presentaré ¡Escuja! Ante ti yo oraré ¡Canta todo, todo, todo! Rey mío y Dios mío Delante de ti yo oraré ¡Canta todo, Rey mío y Dios mío! Delante de ti yo oraré ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Rey mío y Dios mío Delante de ti yo oraré Tenemos un Dios que todo lo puede Tenemos un Dios que nos ha ayudado Y creemos que Dios seguirá ayudando nuestra vida En la misma nota Un canto más dice Ayer te vi Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Tú mil años Y tú Y tú Y ahora no en tu soledad Y ahora no en tu soledad En tu vivir Usa tus palmas Usa tus palmas Glorifica el nombre de Dios En esta tarde Seguiremos ¡Aleluya!